Pues sí, lavar es padre con la lavadora, ¿no? Ahora acomoda toda la ropa, ahora acomoda toda la ropa, a ver, cuélgala, plánchala, no, no, de una por una, ¿no? ¿Usted plancha y todo? Claro. Yo cría a mis cinco hermanos, o sea que yo sé hacer desde comida, planchar, lavar, o sea, eso no me resulta extraordinario. ¿Me imagino que tus hermanos lo respetan mucho entonces? Soy prácticamente, la imagen paterna es la mía, yo soy el hermano mayor de seis y pues de repente mi padre estuvo, ¿no? Que sí, entonces el que mi madre se apoyó en mí y pues yo encantado de la vida. Claro que no tenía experiencia, era un chavito, hacía lo que podía, pero aprendí mucho y creo que en el fondo no lo hice tan mal para ser tan inexperto y tan joven. ¿A ninguno de sus hermanos le dio por actuar? No, a nadie en la familia, o sea, cuando yo decidí ser actor, pues no te voy a decir que se burlaban, pero no me lo creían, o sea, y sobre todo a mi papá, mi papá decía, no, usted va a ser arquitecto. No, papá, yo quiero ser actor. No, va a ser arquitecto, desde chavito. Y me encanta la arquitectura, hay días que pienso, debió haber sido arquitecto. Pues mi madre las veía, de hecho, ella me decía, hijo, ¿y cuándo vas a salir en la tele? Y yo, ay, por favor, algún día de estos, porque también le tenía así como cierto prejuicio, no sé, ahí la tele, las novelas. Yo ahora digo, a ver, venganse a hacer una telenovela, no es tan fácil como parece. ¿Su papá alcanzó a verlo? Sí, por supuesto, nada más que, bueno, él estaba un poco en desacuerdo, él más bien pensaba. ¿Cómo logró usted que su papá se convenciera? Que me lo dijeran, no, pero por ahí sabía que de repente andaba presumiéndole a sus amigos que yo era actor y dije, pues no, que no, jefe. O sea, ¿qué pasa? Pero la realidad es que... ¿Le hubiera gustado que lo reconocieran? Claro, claro, claro. Sí, o sea, que se diera cuenta que no era nada más un sueño guajiro, ni mucho menos, que no era una locura, que era una verdadera vocación. Me hubiera gustado que se diera cuenta que iba en serio, que no era ningún chistecito, ni nada que se me hubiera ocurrido ahí para socializar. Pues probablemente ahora ya lo sabe. Yo creo que sí, y bueno, donde esté, que espero que se siente orgulloso. Y si no, bueno, le voy a seguir echando ganas, jefe.